Gracias por su inmensa sintonía. Me acompaña a esta hora el doctor Luis Alberto Tamayo, es uno de los ternados a la rectoría de la Universidad Surcolombiana, que se alista a elegir rector mediante consulta estamentaria. Doctor Luis Alberto, gracias por estar aquí, bienvenido. Jesús, muchas gracias por este extraordinario espacio y a todas las personas que lo siguen, bienvenidos a este espacio para compartir ideas, proyectos, propuestas y sentires por la educación superior y por la alma mater de la región. Doctor Luis Alberto, ¿por qué quiere ser rector de la Universidad Surcolombiana? Doctor Luis Alberto, ¿por qué quiere ser rector de la Universidad Surcolombiana? Generalización en teleinformática de la Universidad Distrital y con maestría en educación de la Universidad Surcolombiana. Siendo docente durante más de cinco años en la Universidad Surcolombiana, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Salud, en la Facultad de Educación, en la Facultad de los Programas de Artes, contribuimos también desde la docencia. Pero además hemos tenido toda una experiencia académica con las diversas universidades de la región y en algunas de ellas haciendo toda una carrera en la administración educativa, desde docente hasta rector. Pero además, la experiencia en los sectores productivos como emprendedor y como empresario también nos permite conjugar las lógicas de la academia con las lógicas de los sectores productivos. Y como ciudadanos y como representantes de la sociedad, pues estamos llamados por toda esta convergencia en formación, en trasegar, con la experiencia en el SENA, como director regional por más de siete años y medio, con unos logros extraordinarios en la innovación, en la producción académica, en grupos de investigación, en la repotenciación, en la cooperación internacional, en la generación de definitivamente capacidades para que los huilenses tengan más oportunidades. Por ese sentimiento de huilenses, por esa capacidad de trabajo, por ese compromiso y por ser un ciudadano que después de toda una vida en los sectores privados y públicos no tiene ni siquiera una investigación en preliminares, una hoja de vida intachable, ni un proceso disciplinario, ni un proceso fiscal, ni un proceso penal. De modo que todo esto, en síntesis, nos permite y garantizaría a la institución, en este caso la Universidad Subcolombiana, a que hiciéramos un repensar de la universidad, una propuesta que definitivamente sea un proyecto colectivo que los una a todos y que nos una a todos para hacer de la universidad una gran universidad y que además tenga un gran posicionamiento en región y su pertinencia se fortalezca acá a día. Doctor Luis Alberto, ¿cuál va a ser la principal apuesta en caso de llegar a la rectoría de la Universidad Subcolombiana? ¿Cuál sería su mayor reto? La apuesta y la propuesta en principio es una propuesta integral que hemos dividido en dos grandes componentes, un componente estratégico y un componente dividido en los subsistemas del plan de desarrollo institucional. Entonces, voy a empezar por lo estratégico. La primera gran apuesta estratégica es la acreditación social de la universidad. O sea, hay que volverse a ganar la confianza, la credibilidad, la aceptación, ser activista en región, ser propositiva, brindar ofertas educativas pertinentes, brindar soluciones desde la investigación, desde la proyección social. Y unido a ese propósito está la reacreditación académica institucional. Digamos que ese aseguramiento de la calidad debe ser permanente y debe ser no solamente un objetivo, sino que debe ser consecuencia de un trabajo muy hecho en todo el marco del aseguramiento de calidad, obteniendo y renovando registros calificados, acreditando programas y reacreditando la institución. El segundo punto de lo estratégico es definitivamente lograr una participación de todas las fuerzas vivas de la universidad en todos los procesos, de tal manera que la universidad en su autonomía se vuelva definitivamente un espacio dialogante, un espacio pluralista, un espacio participativo, un espacio incluyente, un espacio muy activista, de gran actividad, pero además lo que espera la sociedad es muy propositivo y eso debemos hacerlo. Y eso está además anidado con una propuesta que está ahí en lo estratégico y que es una transformación cultural y digital. Es muy importante tener esa plataforma de transformación para que fomentemos el trabajo en equipo, fomentemos la resolución de problemas y de conflictos, fomentemos y mejoremos los niveles de servicio y la respuesta oportuna a la universidad a todos los requerimientos y necesidades de la sociedad, de las comunidades y de los sectores productivos. En materia de infraestructura, doctor Luis Alberto, ¿qué está proponiendo para la Universidad Surcolombiana de Neiva? En infraestructura la tenemos en el subsistema administrativo y lo primero que tenemos que es definitivamente consolidar y construir o revisar el actual un plan de infraestructura que sea integral, tanto en lo físico, en lo equipamiento y tecnología y en talento humano. Ese debe ser en todo lo de infraestructura. Aquí hay cosas muy importantes para resaltar. En infraestructura y bajo esa órbita que estamos hablando, las sedes se deben fortalecer para definitivamente como estrategia de ampliación de la cobertura. Se debe además fortalecer la oferta de programas virtuales y eso complementando la idea de la cobertura. Pero además hay discusión, hay muchas propuestas de mejora, de nuevas edificaciones, se discute el campus universitario de Trapichito, pero hay una discusión muy grande por las restricciones que tiene. En primer lugar, restricciones de no inclusión en POT, porque es una zona suburbana, entonces no tiene servicios provistos por el municipio, no tiene rutas de transporte y no se tiene definido bien la doble calzada, por dónde iría a pasar y cómo afectaría el lote. Bajo todas esas restricciones y los recursos de la famosa estampilla Prousco, que serían posiblemente destinados al desarrollo de este campus universitario, pues definitivamente tenemos una restricción muy importante que toca desempantanar en algún momento dado. Por eso la guía debe ser un plan serio de infraestructura. Doctor Luis Alberto, hablemos de su aspiración como tal. ¿Qué posibilidades reales tiene usted de ser el nuevo rector de la Universidad Surcolombiana? Se lo pregunto porque al frente tiene a Nidia Guzmán, quien se dice tiene un gran poder en la Universidad Surcolombiana. Digamos que tenemos una gran desventaja, indudablemente, porque somos la opción nueva, la alternativa, pero la alternativa seria para tomar rienda de la universidad y subsanar toda una serie de problemas con la ayuda de todo el colectivo. Estamos permitiendo que esta propuesta se unan muchos actores protagónicos de la universidad porque la han visto seria, porque la han visto independiente, porque la han visto bien intencionada y porque la formación y la experiencia les garantiza hacer todo este tipo de cosas. Indudablemente hay una lucha tremenda contra una maquinaria fuerte instalada y estamos dando la pelea. Tenemos algunas estrategias vinculando las personas icónicas de la universidad a la propuesta y les comparto a todos aquí. Aquí se ha adherido por convicción el profesor Edgar Machado, que es una institución en la universidad, es un tipo serio, pausado, conocedor de la problemática de la educación superior y de la universidad surcolombiana, el rector no solamente de la surcolombiana, sino de otras universidades, de reconocimiento nacional. Y creo que estamos haciendo unos equipos y estamos teniendo unas adhesiones muy importantes y esperamos tener el acompañamiento de todos los estamentos de la universidad para competir con otras herramientas, que no es la maquinaria, sino las propuestas, la seriedad, la experiencia, la credibilidad que tenemos. Y en el entorno, en el ambiente, tenemos la confianza total de la sociedad y eso sí que es bien importante. ¿Cómo ganar la consulta estamentaria, doctor Luis Alberto? Pues hay que ganarla con votos, eso no hay nada que hacer. Digamos que estamos desarrollando con un equipo de personas entusiastas, decididas, que piensan solamente en la institución, que piensan en un proyecto colectivo de universidad, en un proyecto que permita definitivamente, con la experiencia, con la credibilidad, pues definitivamente alcanzar la calidad de la universidad. ¿Les sorprendió la inclusión de Nidia Guzmán en la terna a la rectoría? Porque muchos estaban diciendo que Nidia Guzmán viene con todo este lío que ha arrastrado desde cuando se le declaró nula su elección. Bueno, dirían algunos expertos intelectuales, a esta ya a uno nada los sorprende, pero soy respetuoso del proceso. Yo les he dicho a los compañeros de distintas fuerzas de la institución, miren, el Consejo Superior es la máxima autoridad de la universidad. Su estructura y composición es de nueve miembros, de los cuales cinco representan la academia. O sea, hay un representante de estudiantes, uno de profesores, uno de decanos, uno de rectores y uno de egresados. O sea, que eso demuestra que al interior de la institución no hay cohesión. Ahí se conjuga una serie de intereses que no permitieron que la misma academia, teniendo la mayoría corporativa, no haya definido adecuadamente sus candidatos. Pero una vez están, todos son válidos, todos tenemos los mismos derechos y en derecho somos respetuosos de todo lo que sucede. Cuando usted habla de estrategias, de cómo ganar la consulta estamentaria, ¿qué está dispuesto a hacer, doctor Luis Alberto? A trabajar con mi propuesta, a socializarla en todos los estamentos y definitivamente hacerme acompañar de las personas que quieran la universidad, que quieran trabajar por el Huila y que quieran que tengamos en esta región la mejor educación para los nuestros. El otro ternado es Nelson Gutiérrez, ¿tiene alguna opinión de él, doctor Luis Alberto? El doctor Nelson Gutiérrez, el referente, porque nos hemos encontrado en algunos espacios, es un excelente doctor, postdoctor y un excelente investigador. Pero yo pienso que siendo muy importante la cualificación, aquí se necesita, además de un trasegar académico, un trasegar gerencial académico, de administración educativa, digámoslo así, que permita dinamizar la universidad, generarle, aportarle a los desafíos y retos que se enfrentan en la contemporaneidad y de esa manera desarrollarla más. ¿Su mayor carta de presentación es haber sido director del SENA en el Huila durante los últimos siete años? Yo pienso que es un cúmulo de cosas, esa fue la final, pero yo vengo siendo docente desde el año 89, he sido docente de posgrado, de pregrado, he sido docente en todas las modalidades, presencial, distancia, en la virtualidad, he sido decano, he sido coordinador académico, he sido coordinador de posgrado, he sido director del SENA, he sido gestor nacional de redes de conocimiento, he sido auditor de calidad, líder de calidad. O sea, hay toda una experiencia acumulada y pienso que ese es el know-how que tenemos para definitivamente aportarle a la universidad. Pues doctor Luis Alberto Tamayo, candidato a la rectoría de la Universidad Surcolombiana, mil gracias, muy amable. A usted Jesús, muy querido usted por su gentileza, por su generosidad y esperamos bajo este compromiso con la institucionalidad, en este caso la Universidad Surcolombiana, invitar a todos los huilenses que hagan parte de la parte estamentaria de la universidad, pues que miren esta opción con muy buenos ojos. Gracias, doctor Luis Alberto. Gracias. 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 Gracias.